Hola gente, ¿qué tal? Nos ubicamos en la ciudad de la eterna primavera, ya saben, Trujillo. Esta ciudad fue fundada en el año 1545 por Francisco Pizarro y fue independizada en el año 1820, un 29 de diciembre. Y bueno, esta ciudad es muy, muy importante ya que forma parte clave del proceso de independización del Perú, ya que la ciudad de Trujillo fue la primera en ser independizada. Acá justamente se proclamó la independencia en el año 1820 por José Fernando de Tagle. Entonces, una de las evidencias de la importancia de la historia peruana y trujillana es la estatua que vemos acá que representa la libertad y las muertes heroicas que tuvieron los ciudadanos acá para poder ser independizados, ¿no? Y cada estatua representa el proceso de independización de Trujillo. Por ejemplo, la estatua que está acá, que vemos acá un hombre, ¿no? Es cabizbajo, triste, como que abandonado. Representa la esclavitud. Como les digo, cuando fue fundada esta ciudad en 1545 por Francisco Pizarro, llegaron acá obviamente los españoles, ¿no? Con ganas de hacer amables con nosotros, ¿no? Si no, vinieron a esclavizarnos, a robarnos nuestras tierras. Y todo eso representa esta estatua. Entonces, vamos a venir a la siguiente estatua, recorrando siempre que es el proceso de independización. Un hombre en cadena, ¿no? Por ejemplo, o encadenado, ¿no? Estaba tratando de querer salir de esa esclavitud. Que vemos como que quiere salir, ¿no? Pero no puede, aún está con las cadenas. Esto quiere decir que en esta etapa es la etapa donde se produce, ¿no? Una revolución. Conocida como la revolución de Tupac Amaru. Pero que, como todos sabemos, fracasó. Entonces, tenemos la primera, que es la esclavitud. La segunda, la etapa ya de querer revolución, pero que fracasó. Y como tercera, está parado, ¿ya, no? Está de pie, fuerte, demostrando que pudo salir de esta esclavitud. Entonces, esto quiere decir que ya acá representa a un Perú ya independizado de los españoles, ¿no? Entonces, este monumento en el medio de la plaza de armas, fue construido en el año 1929, ¿no? Esperando el centenario de la independencia de Perú. Entonces, antiguamente, aquí existía otra plazuela. Está una pileta. Una pileta que ahora está en la plazuela de recreo, que ya lo veremos. A mis espaldas encontramos la Iglesia Santo Domingo, que es una iglesia construida a mediados del siglo XVI por la Iglesia Católica. Bueno, es increíble pensar que esta iglesia, antes de esta iglesia, existía lo que era el templo del gran jefe Huayna Capa. Bueno, ya con la llegada, la conquista de los españoles, la Iglesia Católica impuso su religión y generalmente utilizaban estos grandes templos de los incas para sobreponer, ¿no?, su catolicismo. Y este es uno de los ejemplos como ha sobrepuesto su religión católica construyendo una iglesia, ¿no? Entonces, es muy curioso saber esto, ¿no? Y aparte, otra curiosidad de esta iglesia es que es de un estilo renacentista y un estilo bárroco, con pequeños, digamos, diseños o mezclas de las culturas andinas. Esta casa perteneció a un hacendado azucarero de a mediados del siglo XVIII. Una de las típicas casonas trujillanas es el balcón. Y, bueno, yo sé que hay mucha gente trujillana que pasa por acá y ve estos cañones, a ver, ve estos cañones de aquí que están pegadas en todas las esquinas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? A ver, para que las personas que no sepan, antiguamente, hace 500, 600 años, no había carro, ¿no?, como ahora. Entonces, había carretas impulsadas por caballos, ¿no? Estas carretas, al girar por los caballos, la soga hacía que en las esquinas de las casonas chocara, ¿no? Entonces, esto era como una barrera, ¿no?, para defender y cubrirlas. Y, bueno, mantener más que todo la arquitectura de las casonas, ¿no? Entonces, servía de defensa para las carretas que pasaban en ese entonces. Un disco arriba. Dato curioso para todos los trujillanos que no sabían qué eran estos cañones. Tiene un nombre. No recuerdo muy bien. A ver, profesor, arriba, si está viendo este video, sería excelente que lo dijera en los comentarios. Listo, seguimos. Una de las características del centro histórico de Trujillo y, bueno, de la ciudad de Trujillo en general, son los ventanales. Estas casonas de la ciudad de Trujillo son muy características por estos enormes ventanales. Incluso ya forman parte de la simbología trujillana. Vamos a ver que en todas las casonas del centro histórico cuenta con esta característica. Otro ejemplo, ¿no?, de los ventanales que les mencionaba anteriormente. Acá está con sus pórticos. Otro ventanal con un balcón también. Este lugar, bueno, no va a imaginar que esto pertenecía a la clase alta de Trujillo, ¿no? Esta era una casa, ¿no?, para un hacendado que tenía siempre azucarero, generalmente en Casa Grande, en Chiclín, en Azcope. Estas provincias acá de Trujillo formaban parte de una gran exportación de azúcar, ¿no?, de la caña de azúcar. Y justamente estas personas que tenían estas hermosas casas eran los dueños de esta empresa, los que generalmente eran extranjeros. Y bueno, actualmente es también sede de diversos museos, ¿no?, de galerías y galerías de artes. Bueno, actualmente nos dicen que también hay un museo de marinera y entre otros, que luego vamos a ir a visitar galería por galería. Hola, chicos, nos encontramos ahí en el Museo de la Historia de la Marinera. Y acá las platicantes de la Universidad de la Ciudad de Trujillo, ¿qué es tu nombre? Cielo. Cielo. Salome. Salome. Bien, van a ser nuestras guías el día de hoy y nos van a explicar a detalle, más o menos, cómo inicia la historia de la marinera y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Bueno, empezamos. Bueno, es a este baile que compartía los orígenes aquí en Chile como Perú, tenía en un inicio el nombre de la Chilenina. Y es después de la Guerra del Pacífico, que es lo más chiquino, Abelardo Gamarra, por aquí, le cambia el nombre a marinera en honor a la Marina de la Verdad de Trujillo. Por acá tenemos un registro, tanto en pinturas como en fotografías, de cómo ha ido avanzando lo que es la marinera, representaciones de las tonadas para cantar y bailar. Y, por ejemplo, por acá tenemos lo que es la aparición de la Zamacueca en 1820. Y más allá tenemos lo que son fotografías de la marinera en distintas provincias de Trujillo, por ejemplo, en Moche, o también en la región de Piura, Tamayeque, y eso. Esto es de 1925. De repente, esta foto es interesante. Esta es la plaza de armas de Trujillo, contigo, ¿no? En el año 1871. Bueno, igual se ve grande. Esta era la que se hace el recreo ahorita, ¿no? Esta pileta. La historia de Trujillo está documentada tanto en documentos originales como en fotografías. Por ejemplo, el patrono de la ciudad de Trujillo es San Valentín. Y en este documento plasman el cómo debe organizarse, el cómo proceder a organizarse para esta celebración. Tenía bonita letra. 569. Es del recibimiento y juramento del Virrey Toledo. No. No, Crie, ¿no? No se entiende mucho. Sí, no se entiende mucho. No, pero es interesante ver un libro de hace 500 años. Y más. Y más de repente, bueno, pero... O sea, hace 500 años así eran los libros, así era su escritura de ellos. La información, el contexto que conocemos de Trujillo, de la historia de Trujillo, es descrita en estos libros. Rescatan toda la historia de Trujillo y es por lo tanto que nosotros entendemos también cómo Trujillo ha seguido creciendo, evolucionando a través de la historia, ¿no? Es muy importante entender el valor que tienen estos libros y cómo están conservados también. Bueno, como les decía, ¿no, chicos? Hay que mentalizarnos que esta casona es... O sea, acá vivían personas hacendadas que tenían mucho dinero. Tenían hasta su servidumbre, en la cual vivían en este espacio, ¿no? Que es llamado el traspatio. En este lugar. Y así como ellos se organizaban en ese entonces. Para su época fue el palacio más hermoso de Sudamérica. Como pueden ver, este es un estilo neoclásico. Y ya como les dije, la simetría tanto de la izquierda como de la derecha es lo mismo, ¿no? Si trazamos una línea, la parte de la izquierda va a ser igual que la de la derecha. Es por eso que tiene este estilo neoclásico. Terminado el pesaje peatonal Pizarro, nos encontramos con la pileta de la plazuela El Recreo. Esta pileta que vemos acá, que se encontraba antiguamente en la plaza de armas y fue reemplazada por la actual. Y ahora lo conocen todos como plazuela El Recreo, ¿no? Entre la calle Juninho y Acucho, encontramos el Museo de Arqueología de la Universidad de la Ciudad de Trujillo. Es más conocida también como la Casa Risco. Acá encontramos una serie de retos arqueológicos preincaicos, ¿no? Como de varias culturas acá, de la zona norte del Perú, ¿no? Vamos por entrar. Voy a entrar a normal, ¿no? Muchas gracias. Estilo también republicano, con estilo neoclásico también, en la Casa Risco. Para los que les gusta bastante lo que es la historia preincaica, este lugar les va a fascinar. Bien, para aquellos interesados que les encanta la historia y basados en juguetes, les recomiendo la Casa del Juguete, ubicada acá en el Quirón Independencia, solo a dos cuadras de la Plaza de Armas, si pueden encontrar este lugar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ese entonces no existía mucho la educación, durante la época republicana la educación no era mucho, entonces Simón Bolívar fundó la universidad para que el pueblo se levante, porque un pueblo que estudia, que tiene educación, no le va a engañar a nadie. Entonces la universidad representa esta revolución para aquellas épocas de independencia. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si les gustó por favor denle like, comparten y comenten en el video y estaremos viéndonos en el próximo video. Chao.